No me voy o tú me largas, porque ahora sí estoy harta de la miel de tus palabras, de la miel de tus mentiras. Me cansé de estar contigo, y aunque me hables tan bonito, no te creo ni el bendito, yo contigo ni a la esquina. De veras estoy harta de tener lo que hagas, que hagas tú la guerra y yo siempre la paz. Tú no serás un hombre, nunca vas a crecer, ni volviendo a nacer. De veras estoy harta de sufrir por tu amor, que me hagas como quieras, y yo al pie de al cañón, y de una vez te vivo, que no vuelvo a caer, y volviendo a nacer. No me voy o tú te largas, porque ahora sí estoy harta, de la miel de tus palabras, de la miel de tus mentiras. No me cansé de estar contigo, y aunque me hables tan bonito, no te creo ni el bendito, yo contigo ni a la esquina. De veras estoy harta de tener lo que hagas, que hagas tú la guerra y yo siempre la paz. Tú no serás un hombre, nunca vas a crecer, ni volviendo a nacer. De veras estoy harta de sufrir por tu amor, que me hagas como quieras, y yo al pie de al cañón, y de una vez te vivo, que no vuelvo a caer, ni volviendo a nacer. De veras estoy harta de tener lo que hagas, que hagas tú la guerra y yo siempre la paz. Tú no serás un hombre, nunca vas a crecer, ni volviendo a nacer. ¡Gracias!